En un sistema familiar narcisista, el hijo neutral es aquel que intenta mantenerse imparcial y evitar ser arrastrado por los conflictos familiares. Este hijo adopta una postura de mediador, tratando de no tomar partido y evitar cualquier confrontación directa. Aunque esta posición puede parecer segura, también puede llevar a la supresión de sus propias necesidades y sentimientos. El hijo neutral puede crecer sintiéndose invisible en términos de sus propias emociones, ya que su enfoque principal es mantener la paz y la armonía en el hogar a expensas de su bienestar emocional. A largo plazo, esta necesidad de neutralidad puede resultar en una dificultad para establecer límites saludables y expresar auténticamente sus sentimientos y deseos. El hijo neutral puede encontrarse en relaciones donde su tendencia a evitar el conflicto y complacer a los demás lo deja vulnerable a ser explotado o ignorado. La clave para superar este rol es aprender a reconocer y validar sus propias necesidades y emociones y a desarrollar habilidades para comunicarse de manera asertiva. Buscar apoyo terapéutico puede ser muy beneficioso para romper el ciclo de autosilenciamiento y comenzar a vivir una vida más equilibrada y auténtica.